en este último mes del año habrán tres fenómenos astronómicos sin embargo en nicaragua sólo podrán verse dos dijo el doctor y astrónomo aficionado rené urros primero de los fenómenos las gemínidas que son las gemínidas que la gente las conoce como lluvias de estrellas las gemínidas es el paso anual de la tierra a través de la trayectoria de un cometa que dejó partículas en el espacio estas partículas son muy pequeñas como pequeños granitos de arena pero que al entrar en la atmósfera terrestre estos ionizan los gases atmosféricos y ellos mismos llegan incluso a fundirse entonces nosotros los vemos como pequeñas exhalaciones pequeñas estrellas fugaces el otro fenómeno que vamos a ver es para el día 14 se ha estado hablando del eclipse total de sol bueno la la luna se va a interponer entre el sol y la tierra entonces la imagen de la luna va a tapar la imagen del sol acordémonos que la luna y el sol están muy largo pero si el sol ilumina y la luna se pone interfiere va a crear una sombra esa sombra es el eclipse pero ese fenómeno no lo vamos a poder ver en nicaragua en américa latina ese fenómeno se va a observar sólo en algunos lugarcitos de chile y argentina ni siquiera en todo el país en una fajita por donde va a pasar esa sombra el resto va a ser en el agua en los océanos uno de los fenómenos que podrán ver los nicaragüenses es la conjunción de júpiter y saturno dijo el astrónomo y el tercer fenómeno interesante es la conjunción de júpiter y saturno estos dos planetas están muy largos uno del otro pero en su órbita para el día 21 que es el día del sol ticio de invierno estos dos planetas en su órbita visualmente nosotros vamos a ver que se juntan pero es un fenómeno visual no es que se junten el uno está en una posición en el cosmos y el otro está muy profundo muy lejano pero para nuestros ojos es como que se juntaran esos dos planetitas se miran como estrellas júpiter se mira como una estrella muy brillantita y saturno la estamos viendo aproximarse a júpiter en estos días otra estrella brillantita la miramos como un lucero brillantito menos brillante que júpiter júpiter es el más brillante y lo vamos viendo aproximarse aproximarse el día 21 lo mover como una sola estrellita para noticias 12 castalia zapata